Garantizar la salud y seguridad de todos los santandereanos en la reactivación económica es la prioridad del gobierno Siempre Santander. El objetivo fue expuesto ante los transportadores de pasajeros del departamento, quienes manifestaron ante el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado la necesidad de darle vía libre al sector. Mensajes de reactivación, sí, pero con seguridad y protección, de seguir cuidando y protegiendo la vida de nuestros pasajeros, de nuestros usuarios, y que a partir del primero de julio podamos implementar unas rutas piloto en el departamento de Santander que tienen mayor demanda estableciendo unas frecuencias, unos horarios, vinculando a varias empresas de ellas para que comencemos con estas pruebas manteniendo la bioseguridad, la protección de cada uno de los usuarios y contando con el beneplácito de los mandatarios locales y de las secretarías de salud para que hagamos estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad y la protección de nuestros pasajeros. Lo más importante es que este sector comience a reactivarse de manera gradual en el departamento de Santander, el cual ampliaremos también con los mandatarios departamentales de otros territorios, siempre y cuando ellos lo autoricen para que también las rutas interdepartamentales vayan también generando esta reactivación económica. En esta etapa se hará estricto el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se tendrá como referencia las medidas decretadas en la resolución 0677 del Ministerio de Transporte. Viendo los lineamientos del Gobierno Nacional, cuando deja en manos de los alcaldes y de los gobernadores y autoridades locales el reinicio nuevamente de la operación de transporte intermunicipal, el gobernador de Santander nos ha abierto las puertas para que nosotros podamos empezar a prestar el servicio de transporte intermunicipal y de mediana y larga distancia y se crea una mesa de trabajo para definir cuáles van a ser los protocolos que vamos a adoptar en este transporte. Pues en términos generales, las empresas de transporte intermunicipal deben cumplir con la circular 0667, donde determina claramente el protocolo para el transporte intermunicipal. Cada una de las empresas debemos tener un protocolo para cada una y con este protocolo nosotros podemos desarrollar el servicio. Ahora lo que debemos es ponernos de acuerdo para aplicar el protocolo entre las diferentes ciudades que sea el mismo y que de esa manera podamos operar más efectivamente, teniendo en cuenta que hoy hay ciudades que exigen 24 y 48 horas para determinar quiénes pueden viajar y quién no pueden viajar y mientras tanto el transporte informal está llegando a ocupar el espacio del transporte formal. Que se establezca, se restablezca nuevamente el servicio intermunicipal que tiene todos los protocolos de bioseguridad. Con esta nueva modalidad, la administración departamental con el apoyo de la Policía de Santander contrarrestará el transporte ilegal e informal de pasajeros en el departamento.